Dime por qué rincones buscarás Qué medicina te va a recetar Para vivir no hay más días Solo tienes que sintonizar Con alegría al mar Solo tienes que sintonizar Con alegría al mar Conectate a la vida Descubre la alegría Y vuelve a empezar Que todo puede cambiar Conectate a la vida Descubre la alegría Y vuelve a empezar Que todo puede cambiar Este es el siervo fiel y solícito A quien el Señor puso al frente de su familia Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos en este viernes Hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica La Gran Soledad de San José Esposo de la Santísima Virgen María José significa Dios me ayuda San Mateo nos dice Que era descendiente de la familia de David Es el hombre justo y fiel Pío X proclamó a San José Como patrono de la Iglesia Universal Y a esta gran solemnidad que celebramos hoy de San José Oramos hoy por el segundo año de resurrección de William Duque En la intención de la familia Duque Pineda Para todos ustedes un abrazo muy especial Hace dos años ya Don William está ante la presencia de Dios Un homenaje tan bello hoy En la fiesta de San José para él Para toda la familia Duque Pineda Un abrazo muy especial Iniciamos poniéndonos en la presencia del Papá En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Está con todos nosotros Y con tu Espíritu que viene antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de los ojos Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios todo poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Orimos Dios Omnipotente Que encomendaste Las primicias De los misterios De la humana De la humana salvación A la fiel custodia De San José Te pedimos Que concedas A tu iglesia Por su intercesión Dedicarse siempre A su cumplimiento Por eso Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Del segundo libro De Samuel En aquellos días Recibió Natal La siguiente palabra Del Señor Ve y dile A mi siervo David Esto dice el Señor Cuando tus días Se hayan cumplido Y te acuerces Con tus padres Afirmaré después de ti La descendencia Que saldrá De tus entrañas Y consolidaré Su realeza Él construirá Una casa Para mi nombre Yo consolidaré El trono De su realeza Para siempre Yo seré Para el Padre Y él será Para mí Mi hijo Tu casa Y tu reino Durarán por siempre Mi presencia Tu trono Permanecerá Por siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Su linaje Será perpetuo Su linaje Será perpetuo Cantaré Eternamente Las misericordias Del Señor Anunciaré Tu fidelidad Por todas las edades Porque dije Tu misericordia Es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado Tu fidelidad Su linaje Será perpetuo Sería una alianza Con mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundaré Un linaje Perpetuo Edificaré Tu trono Para todas las edades Su linaje Será perpetuo Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios Mi Roca Salvadora Le mantendré Eternamente Mi favor Y mi alianza Con él Será estable Su linaje Será perpetuo De la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos No fue la observancia De la ley Sino la justificación Obtenida Por la fe La que obtuvo Para Abraham Y su descendencia La promesa De heredar el mundo Por eso Como todo depende De la fe Todo es gracia Así la promesa Así la promesa Está asegurada Para toda la descendencia No solamente Para la descendencia Legal Sino también Para las que Nace de la fe De Abraham Que es padre De todos nosotros Así dice la escritura Te hago padre Te hago padre De muchos pueblos Al encontrarse Con el Dios Queda viva A los muertos Y llama a la existencia Lo que no existe Abraham creyó Apoyado en la esperanza Creyó Contra toda esperanza Que llegaría a ser Padre de muchas naciones Según lo que Les había dicho Así será su descendencia Por lo cual Le valió La justificación Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor tú tienes Palabras de final Señor tú tienes Palabras de amor ¿De quién A quién buscaré Y dime ¿Dónde iré? Si tú Te alabamos Queridos amigos Querida familia El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús Jacob Enquendró a José El esposo de María De la cual Nació Jesús Llamado Cristo El nacimiento De Jesucristo Fue de esta manera María su madre Estaba desposada Con José Y antes De vivir juntos Resultó Que ella Esperaba Únimo Por obra Del Espíritu Santo José su esposo Que era justo Y no quería denunciarla Decidió repudiarla En secreto Pero apenas había tomado Esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel del Señor Que le dijo José hijo de David No tengas reparo En llevarte a María Tu mujer Porque la criatura Que hay en ella Viene del Espíritu Santo Dará luz un hijo Y tú le pondrás Por nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De los pecados Cuando José se despertó Hizo todo Lo que había mandado El ángel Del Señor Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida familia Queridos amigos Que fiesta tan bonita La fiesta de San José Nuestro padre El padre adoptivo de Jesús El padre y el patrono de la iglesia El padre y el patrono de esta familia Duque En familia Duque Pineda ¿Saben por qué? Porque desde que estamos celebrando Hoy el segundo año De resurrección De Don William Duque El papá De todos ustedes El papá De toda la familia Empieza a ser San José No solamente porque San José Es ese papá Que siempre está dispuesto A ayudar a sus hijos Claro Si se lo pedimos Y damos la oportunidad De que esos hijos Cada día más Vayan creciendo En santidad Vayan creciendo En amor Vayan creciendo En fidelidad Ante Dios Además Celebrar ya dos años De la resurrección De William Duque Gil Es poder celebrarle hoy Decirle a este hombre Maravilloso Que ya durante dos años Su presencia En el cielo Ha significado Que cada uno de ustedes De la familia Duque Pineda Nos sentemos hoy A decirle A Don William Que lo extrañamos Que lo amamos Que nos hace una falta Impresionante Y es verdad Que lo extrañamos Pero sobre todo Que gracias Por todo lo que nos enseñó Gracias Gracias por ese amor Por ese amor incondicional Gracias Por todo lo que hizo posible Que en la vida William Poderá ser Este hombre generoso Esta persona Que entregó su corazón Por esta familia Doque Pineda La vida De cada uno de nosotros Un abrazo Que el Señor nos bendiga Si te diré La que no duermo Pensando en ti Y que cuando vuelvo Hasta en mis sueños Estás allí Que tu presencia Estás en mi atención Que el aire Que respiro No me da para vivir Y si preguntaras Te necesito Para ser feliz Sin duda Vigera En tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que el aire Que no me libere Lo que no viene De ti Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciera en mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te suplicamos Señor Que a ejemplo De San José Quien se consagró Al servicio De tu unigénito Nacido de la Virgen María También nosotros Podamos Con un corazón puro Presentar nuestro servicio En el altar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y eterno Alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En las solemnidades A José Porque eres el hombre justo Que dice por esposo A la Virgen Madre de Dios El servidor Fiel y prudente Que pusiste Al frente De tu familia Para que Haciendo las veces De padre Cuidara Tu unigénito Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor Nuestro Por el los ángeles Y los arcángeles Te alaban su majestad Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te celebran unidos En la alegría En los cielos Las virtudes celestiales Y los santos serafines Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por nosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y beber Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Estamos ante la presencia De Dios Queridos amigos Hoy en esta fiesta De San José Ponemos En las manos Benditas De este gran Patrono El segundo año De resurrección De Don William Duque Gil Y me uno De una manera Muy especial A la familia Duque Pineda Que desde la Eventualidad Nos hemos encontrado En este viernes A decirle a Don William Que lo amamos Que lo extrañamos Que nos hace Mucha falta Pero que lo más Importante Es agradecer Agradecer Ese amor Con que nos protegió Ese amor Con que nos cuidó Esa capacidad Que tenía Para Para entregarse A esta familia Para unir A esta familia Con estas necesidades Sabiendo Que hoy Estamos celebrando La fiesta De este gran Patrono Ponemos Cada uno De ustedes Los que hacen Parte de la Familia Duque Pineda Un abrazo Muy especial Oramos hoy Por nuestro Querido Pasor El Papa Francisco Por nuestro Querido Arzobispo Ricardo Y por todos Los sacerdotes De misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vinieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alamances Por Cristo Con Él Y A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Lo Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Fieles A la Recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina Enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre Nuestro Que estás En el Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A los Que Nos Ofenden Y No Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos De Todo Mal Líbranos De Todos Los Males Y Con La Paz En Nuestros Días Para Que Llevados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dice A Los Apóstoles La Pasos Dejo Mi Pasos Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme Tu Palabra Concedo La Paz Y La Unidad De Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Nosotros Démonos fraternalmente Un saludo De Paz Familia Un abrazo Muy Especial Que El Señor Lo Bendiga Familia Dios Está Señor Jesucristo Hijo De Dios Vivo Que Por Voluntad Del Padre Cooperando El Espíritu Santo Dice La Vida El Mundo Libranos Con La Recepción De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre Todas Nuestras Culpas Y De Todo Mal Con Cielos Cumplir Siempre Tus Mandamientos Y No Permitas Que Nada Ni Nadie Nos Aleje De Ti Amigos Este Es El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Digamos Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Una Palabra Tuya Bastará De Tres La Tres Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.